El robo de carga se volvió una de las peores pesadillas en las carreteras de Puebla. Hasta hace unos días sabíamos que por lo menos 100 bandas se dedican al robo de camiones que tienen productos y abarrotes en todas las carreteras del estado. Hoy se descubrió una bodega en el Mercado Hidalgo en donde se ocultaba un cargamento de abarrotes. Esta bodega pertenece a la organización Doroteo Arango que dirige Antonio Ordaz. Desde 2017 Página Negra publicó que esta organización compraba productos robados para después revenderlos entre los poblanos. El problema del robo de productos en la carretera México-Puebla y en la Puebla Orizaba no solamente atañe a las 100 bandas que se encuentran desplazadas en todas estas realidades. También depende de los poblanos que estamos comprando artículos robados y de estas organizaciones de comerciantes que están siendo clientes de estas bandas delictivas. Es importante que la Fiscalía General del Estado y las autoridades inicie investigaciones a fondo para conocer quiénes son los verdaderos compradores y quiénes son los consumidores de los productos robados que están llegando a mercados y otros centros de abasto no solamente en la ciudad de Puebla sino también en otras zonas como Tehuacán, Huautzinango y otras áreas donde existe este problema del robo de carga a los autotransportistas. Este es el momento en el que ustedes pueden ver cómo comerciantes de la organización Doroteo Arango impiden a los compañeros de Página Negra realizar su trabajo y grabar en las inmediaciones de esta bodega donde fueron encontrados abarrotes robados. El que nada debe, nada teme, así que la organización impidió hacer nuestro trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Inificación de usted, joven? ¿Pero portero, sí? Sí, joven de educación, porque mira, vota a todos los compañeros de donde está la vayan, la vayan a hacer, los que no quieren que...